Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta demo que estamos viendo Online Store desarrollada con Spring EMC, MySQL e Ivernate Habíamos quedado en que ya estaba yendo a nuestra vista IndesJCP, o InicioJCP, perdón Y nos estaba mostrando la lista de productos Incluso cuando lo vamos a ejecutar Con clic derecho a ejecutar en el servidor Y ejecutándolo en el Tomcat, por ejemplo Vamos a ver, un momentito Ahí está, en el Tomcat Entonces vamos a encontrar que nos muestra esa página InicioJCP Ahí está, pero cuando nosotros vamos a hacer clic aquí Observen en la parte inferior Dice, HTTP, Localhost, 8080, Online Store, Product Lease, HTM Nuevamente, termina en HTM, por lo tanto El Dispatch Server lo va a atender El Dispatch Server va a decir, ¿quién atiende ese Product Lease, HTM? Va a buscar entonces a sus clases controladoras Que tienen la anotación arroba controller debajo del paquete OrchodeDays con Sprintest Y las va a encontrar aquí, por ejemplo Que es la única, entonces debería tener aquí Alguien el acceso al método Product Lease, HTM Exacto, Product Lease, HTM Entonces cuando hagamos clic en esta página En este link, perdón Entonces lo que va a hacer es ir aquí Entonces acá como estamos viendo Se está creando un Model Una referencia al modelo Que se puede enviar a las listas Y se está haciendo referencia a un Product Product Como no estamos mandando nada que se llame Product Esto va a estar nulo, ¿no? No nos va a dar información Pero acá estamos viendo que ese Product Se utiliza en Product Lease Y obtiene una lista de productos ¿No? Entonces Y si de retornar ese método Productos Lo va a mandar usando el Model A la vista donde debe ir Con el Key Product Y el Product que vino O se creó acá Que va a estar vacío Se le manda acá Entonces Vamos a ver que hace este método Este es el que más nos interesa Con la tecla Control Presionando Nos vamos a su implementación Entonces ahí nos estamos dando cuenta Que llama el ProductDao Vámonos entonces al ProductDao Perdón, aquí Vamos a hacer ProductDao Ah, ok Producto Pero como producto Va a ser nulo No va a ser este Word Entonces va a ser un FromProduct Y va a traer la lista De todos los productos Ok Va a traer la lista De todos los productos Y eso lo va a mandar una vista Ey, pero a dónde vista A qué vista Si acá voy No hay un return vista Pero entonces Acá viene una tercera convención Si no pones A dónde debe ir Lo que va a usar él Es la parte que está Después del slash Y antes del punto htm Y va a buscar una vista ProductList Ahora El ViewResolver ¿Se acuerdan? El Resolver Vista Le decía el DIPACH Server ProductList Aquella que está en WhenIn View Con extensión jcp Aquí está Pues aquí debería llegar El Product Y el Product Como estamos viendo Acá usando los tags De Spring Para formulario Está usando el Product Para el Command ¿No? Obviamente como en la primera vez Va a estar vacío Entonces al menos Le da la forma Para usar De repente Las etiquetas Las inputtie ¿No? Aunque acá vemos Que simplemente Es un forInputName O sea está usando El atributo name De Product De la clase Product ¿Por qué? Porque acuérdense Acuérdense Que tú le estás mandando Un Product Entonces va a tener Los Getter y Setter De este objeto Entonces aquí Cuando le decimos ForInput No estamos realmente Llamando a la propiedad Realmente estamos llamando Vamos a llamar al Setter SetName De la clase Product Para que ese dato Se pueda llenar ahí Y vamos a tener Un botón Agregar Y vamos a tener Un Buscar Cuando le digamos Buscar Para el filtro Que hayamos colocado Lo que va a hacer Es enviarlo A la misma controladora Porque no estamos Poniendo Action En el formulario Entonces le va a mandar A la misma controladora Ah y los Product Se están mostrando Al final Como una lista De productos Lo que hace Es que se recibe Con el dólar llave llave Esos productos Que se mandaron En la controladora Ahora estamos Para este caso Y obviamente Lo que se va a mostrar Ahí con dólar llave llave Son los getters De la clase Product Porque ahí va a armar La llamada Entonces miren Cuando yo hago click Aquí Efectivamente Arriba nos sale La cajita de texto Para poder nosotros Buscar Y abajo Los productos Ya Eso es lo que está pasando Antes de seguir continuando Quiero mostrarles Aquí también Que acá tenemos Unos archivos HBM ¿No? Que representan A las entidades Mapeadas ¿No? Porque Categoría Es así Producto Es así ¿No? Con Unas clases Con getters Pero en category Entonces le dices La clase que está En este paquete Que se llama category Yo quiero que la relaciones Con la tabla category ¿No? De manera que la id Sea identity Y la propia name Pero el producto Si va a tener una relación Muchos productos Pertenecen a una category ¿No? Y los demás datos Sí Entonces ahí hay una relación ¿No? Muchos a uno Entonces Por eso que ya Lo estamos mapeando Pero eso indica De que estamos usando Por ahí ver name Por eso que acá Encontramos Un session factory Que dice Estaba usando un data source Que es este de acá Donde me conecto A mi base de datos MySQL El script está en iHab también Y le pones tu usuario Y tu clave Y obviamente Tienes que haber creado La base de datos online Porque si no No va a funcionar Entonces yo Miren Déjenme mostrarles Déjenme mostrarles Aquí A ver Miren Si yo me voy A mysql-u No Mysql-u Root-p Y pongo mi password Entonces Me va a mostrar Las bases de datos Y ahí debería estar online Ahí está online Ya le creen Entonces no hay problema No voy a tener problemas Para consultar Esa base de datos Porque el script Ya lo corrí Eso está en el Gihad Entonces acá le dice ¿No? Estoy usando esos archivos Hbm Ojo que tú Le tienes que dar Toda la ruta Para que él llegue ¿No? Or, yo, ed, score, sprint, test, model Or, yo, ed, score, sprint, test, model Obviamente el claspa Le dice Búscalo en main resources O test resources Porque los archivos Que no son javas Se buscan en resources Cuando estás usando maven Aquí O aquí Entonces si le he dado La ruta correcta También no te olvides De darle el dialecto Si estás trabajando Con mysql-u Con postgre O con otra base de datos Tienes que decirle El dialecto Para que pueda Utilizar los tipos de datos Con el manejador Que va a trabajar Ahora yo he actividad En forma de sql Hecho de sql Quiere decir que yo quiero Ver las sentencias Que Iberney hace por detrás Y como la Establecen los formatos De fields Y todo eso Y el data source En transaction manager Para manejo de transacciones ¿Ves? Todo está más raro Como el transaction manager Usa el session factory Que es acá Como el session factory Usa el data source Que es este de aquí ¿No? Entonces por eso Que tenemos Toda esa configuración Y aquí O nomás Para las sesiones Invernad Y las traduzca A la de sprint ¿No? Entonces Por eso que vemos El listado ¿No? El listado Nuevamente Vemos el listado Y aquí yo puedo Filtrar ¿No? Obviamente Déjenme pasarlo Esto mejor A un navegador Porque no se ve Muy bien Ya Déjenme pasarlo A ver Vamos a levantar Nuestro Mozilla O Firefox Y vamos a colocar La dirección Aquí Miren Lo que va a pasar Ponemos Cargamos Y ahí está Entonces si yo empiezo A buscar Más bien Por ejemplo iPad pepito iPad pepito ¿No? Entonces Me va a salir El iPad pepito Pero ¿Cómo funciona esto? Acá vean Atención Porque aquí está La parte de cómo Funciona el buscar Como ya tengo El product list Yo voy a colocar Yo voy a colocar Aquí en el atributo Name De la clase Product Porque acá El formulario se le ha dado La forma del objeto Product Un valor Entonces cuando yo haga Submit Se va a ir otra vez A la controladora Pero ahora hay un tema Si antes habíamos llegado Por get El product list Entonces cuando hagamos Submit Ahora vamos a llegar Y miren Y no hay otro product list Entonces quiere decir Que este método Como no tiene El atributo Que le dice Si fue get O fue post Va a ser el mismo Que se va a usar Para get Y para post Entonces El product O sea El product Que se mandó Que le da el formato Llega aquí Pero tú para eso Como sabes Que el objeto product Fue lo que habías mandado Y le daba la forma En el formulario Esperas también Que sea un product Lo que te llega Entonces Pero para que El valor que llega Se pueda setear O sea Se pueda Tener una referencia Válida de product Y no nulo Se le dice Model atributo product ¿Por qué product? Porque tú lo has mandado así Pues miren Product Entonces cuando llega Acá llega el atributo Ney lleno Entonces ya cuando hace La consulta Hace ya el where Para ese atributo Ney Y otra vez Carga produce Y product otra vez Y se va a product list Pero por eso Por eso vemos que Perdón Esto no era Por eso vemos Que llega Y papepito Y lo empieza a buscar En el siguiente video Entonces vamos a ver Ya el agregar Ya O el editar Entonces ahorita Estamos viendo Como va buscando Busquemoslo buscar Entonces cada vez Que yo busco Lo que está haciendo Es entrar aquí En product list Nada más En product list Pero mandándole El valor ¿No? El valor Gracias ¿A qué? Que esto es genial ¿No? Al form Form Command Name Product Que sprint Tiene Para el formulario ¿No? Entonces el formulario Completo Incluso está acá Miren Está aquí Con form Form Está aquí ¿No? Es por eso que funciona Y nos muestra La búsqueda Muchas gracias Por su atención Continuamos En el siguiente video ¿No?